Checo Pérez recibe apoyo por parte de Fernando Alonso, al ser dos pilotos hispanohablantes siempre han dicho lo difícil que es llegar hasta la Fórmula 1 y lo más importante lo complicado que es permanecer en el Gran Circo. En las últimas horas en el Gran Premio de Abu Dhabi, Fernando Alonso ha dejado unas palabras que apoya a Checo Pérez porque la verdad no la viene pasando para nada bien el piloto mexicano pero él se sigue tratando de aguantar todos ese tipo de ataques para permanecer en el Gran Circo. Según lo que ha dejado Fernando Alonso dice, ser compañero de Max no es nada fácil, Checo ha tenido una temporada un poco regular en la que ha empezado bien y luego ha tenido problemas, pero también dicen, no sé si ha tenido problemas con el coche, es difícil de opinar desde afuera, pero ojalá le vaya bien, que ninguno de los rumores sea cierto y que sigamos con Checo el año que viene. Es lo que deja Fernando Alonso, la verdad él sigue pensando que Sergio Pérez continuará en la Fórmula 1, no lo quiere ver por fuera, no lo quiere ver en otro equipo, la verdad el apoyo en este momento es bastante importante lo que viene dejando Fernando Alonso para Sergio Pérez porque si se le llega a preguntar a un Helmut Marco, a un Christian Horner o de pronto a Leo Lobson lo van a querer ver por fuera de la Fórmula 1, si preguntamos por Fernando Alonso ha dejado unas declaraciones bastante importantes, no quiero ver a Checo Pérez por fuera de la Fórmula 1.